Gonzalo pertenece a una nueva generación de profesionales. Es sumamente disciplinado. Recibe capacitación continuamente. Se mantiene en excelente condición física. Él conoce y respeta las leyes y está dispuesto a dar la vida por la empresa más importante. La seguridad de los mexicanos. Gonzalo es agente de la PFP. PFP. Inteligencia y disciplina contra la delincuencia. ¡Gracias!